Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniVlogs Muy buenas queridos amigos, bienvenidos todos vosotros a la canal DaniVlogs con V A ver cómo se ha quedado Gerard Romero después de decir estas palabritas que os voy a poner a continuación Quejándose y criticando a José Luis Sánchez Joder tío, es que no veas, como la canción, ay ay ay, Dios mío tío Pero cómo te has quedado así tan pancho, diciendo lo que acabas de decir ahora mismo en el programa de Jordi Wilde El podcast, yo ya trinco el vídeo y lo pongo porque es que no puedo más esperarlo Y hay un señor que se llama José Luis Sánchez que es un anticatalanista Pero es show, o sea es... No, 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 con él no hay ningún show No es personaje... No, el personaje se lo ha comido a él Se lo ha comido Tú no lo podrías compartir cómodamente, Plató, con... Bueno, es que yo no voy a ir nunca a ningún sitio donde esté ese señor ¿Tal cual? Sí, es que no vale la pena Compartir con ese señor no vale la pena ¿Cómo ha tratado a los catalanes? Públicamente, no sé si no, pero de forma privada y el odio que nos tiene Ahora criticamos a José Luis Sánchez porque dice el tío que es anticatalanista Anticatalanista, efectivamente Y para eso, como estamos hablando de los catalanes y Messi jugaba en el Barcelona, ahora juega en el Inter de Minas y demás Me he puesto la camiseta del Inter de Miami, por supuesto, para acercar posturas Pero José Luis Sánchez, la verdad es que no es de mi agrado tampoco Me da exactamente igual, ¿no? Lo que piensa y tal Y creo que es un tío como Juanma Rodríguez y tal Que te anteponen, por ejemplo, hablando ahora de los catalanes y demás La selección española ante todo Pero después, sin embargo, hay una cosa un poco extraña Que es que remiegan de la selección cuando juega, por ejemplo, Jamal Lamil, Lamil, Jamal, este, chaval este Porque dice que empieza a despotricar, aparte, ya lo dije el otro día en el vídeo De los chavales que vienen de la cantera Y si son culés, son del Barça, pues lo critican más todavía Pero, chaval, aquí tenemos esta doble vara de medir Porque unas veces nos conviene, otras veces no nos conviene Tintam, pom, 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 pom Pero de ahí, a decir que es anticatalán Bueno, yo le digo que a mí la opinión de José Luis Sánchez me importa tres pepinos Pero sí es cierto que defiende mucho a la selección española Que defiende, por supuesto, al Madrid y tal Y que le mete caña al Barça Pero de ahí, a que sea anticatalán Bueno, no lo sé yo Ya estamos transgrediendo unas líneas que nos metemos ya en temas de política En esto y lo otro Que no tiene nada que ver con el canal Tele MRD Por supuestísimo, ni con el canal Dani Blox Pero os quería traer este extracto, este vídeo Para que vosotros opinéis en los comentarios Y empezar aquí a hacer un debate Con respeto, como siempre Pero si estáis a favor de que este hombre tal o cual Yo he hecho vídeos en el canal de Tele MRD en TikTok Que os recomiendo que os paséis Y chavales, uno de los últimos que hice era hablando de José Luis Sánchez Y unas cositas que había dicho Esto de Yamal, por cierto Y hubo mucha gente que me ha estado diciendo Que José Luis Sánchez es su ídolo, su ídolo, su ídolo Y la verdad que no sabía yo que tenía tantos seguidores José Luis Sánchez Pero bueno, al parecer después de subir el vídeo parece que sí Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que me dejéis un comentario para Dactar un poquito aquí que se cuece por YouTube Al respecto de este hombre Y yo nada chavales, yo os emplazo al siguiente vídeo Espero que estéis contentos, que estéis todos muy bien Muy felices Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias ¡Chau! ¡Gracias!